Vamos acá. Hola chicas, buenos días. Lo escucho un poco bajo, no sé si será problema del celu, pero bueno, algo escucho. Bien, ahí vamos a ver si lo llegamos. Y buen día para toda la audiencia. Bien, ahí está, ahí vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Sergio, decíamos una gran logística seguramente que va a tener que poner a andar de la universidad para el próximo 29 de octubre. ¿Cómo se están preparando? Bien, bien, con mucho trabajo. Venimos trabajando de manera conjunta, haciendo el apoyo y el acompañamiento a la Junta Electoral en todo lo que tiene que ver con las adecuaciones y las necesidades que tiene la Junta para este proceso de elecciones. La verdad que, como le dije en un principio, con mucho trabajo, mucho entusiasmo, muy contento de poder participar, un proceso más democráticamente que se lleva a cabo en nuestra universidad y hay que ponerle todas las pilas y las buenas ondas. Así que, trabajando ya con la distribución, ya se terminó de trabajar con el equipo de informáticos en todo lo que tiene que ver con la distribución de las mesas, los espacios, se hicieron los recorridos. Vamos a tener mesas en los módulos, en un anfiteatro vamos a utilizar un solo anfiteatro, después vamos a tener mesas en el módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 5, la mayoría en planta baja, salvo el módulo 5 y el 1, perdón, y el 2, que tenemos algunas aulas de arriba por la cantidad de estudiantes. Después tenemos en lo que es el Cipra, un par de mesas, se está analizando como plan B o como opción B el colegio preuniversitario, ya hemos hecho las adecuaciones por alguna contingencia que pueda surgir y tenemos unos espacios del Cuerda y el CENIT, donde va a llevarse también a cabo la votación como lo fue en el último proceso eleccionario. Perfecto. En cuanto a las sedes del interior, profe, ¿qué podemos decir al respecto? La misma metodología del último proceso eleccionario, en las sedes también se van a estar llevando a cabo las votaciones en cada una de las sedes y con el incremento para esta oportunidad de una urna más en lo que es la mesa de delegaciones, se han hecho las distribuciones, la delegación de Vinchina, el estamento estudiantil, todo el estamento estudiantil va a poder votar en las sedes con una urna obviamente destinada a lo que es la delegación. Por un lado va a ir Vinchina en Villa Unión, Ulapes va a llegar a Chepes, Tama va a llegar a Catuna y Olta va a Chamical. Esa es la distribución que tenemos, así que bueno, así de esta manera se está trabajando y se está coordinando, seguramente esperando por ahí las nuevas disposiciones o cuestiones, definiciones que tenga la Junta que nos van informando y nosotros vamos actuando en consecuencia. Bien. Sergio, solamente se va a votar, digamos, en la sede, bueno, Capital y el interior. Escuché por ahí, no sé si es así, en Córdoba también. No tengo la información en Córdoba, los docentes de Córdoba hasta ahora estarían votando todo acá en Capital. Bien. No hay una información, de hecho hoy sale en la resolución ya final, pero no tengo esa información. Bien, está bien. Te lo quería consultar porque circuló por ahí en algunos grupos y bueno, obviamente genera confusión, incertidumbre, está bueno que lo aclaremos. En el caso de las urnas, ¿cuándo se va a disponer todo para ya organizar la logística, Sergio? ¿Cuándo van a arrancar? Nosotros el tema urnas, lo que es, ya está trabajando la Junta. De hecho, recién venimos con un equipo de trabajo de terminar de dar una mano en el armado de las urnas y completar todas las cuestiones. Ya estamos en un 80% de esa situación. Nosotros la logística para retirar las urnas, lo que hemos trabajado con la gente del interior, ya desde la parte de traslado de las urnas, van a venir el día 28, retirar las urnas, ¿sí? Y bueno, la van a estar llevando para que a primera hora del 29 ya puedan estar en condiciones y no tener algún imprevisto que la tenemos que llevar sobre la hora, que hay que salir de madrugada, que es una complicación. Eso en cuanto a lo que es las sedes del interior, ya se ha coordinado, se ha trabajado todo lo que tiene que ver con la logística y obviamente que las de acá de Capital, eso se retira antes de las 8, se retira por acá por la Junta Electoral como se lo hizo siempre. Bien. Te pregunto, bueno, más allá que seguro cerca del 29 lo vamos a contar con más detalle, pero ese día la universidad, digamos, la estructura de la universidad va a estar dispuesta solo para las elecciones, ¿no va a haber actividades de otro tipo? No lo tengo yo esa información definida porque es una cuestión académica que lo tiene que definir la Secretaría Académica. Nosotros, la universidad va a estar en su total funcionamiento, de hecho se está trabajando también para ver cuál va a ser la situación real del colegio preuniversitario, pero sí nosotros hemos hecho el pedido en el día de hoy a todos los decanos de departamentos y a las secretarías donde se van a realizar los, donde vamos a tener los espacios de votación para que ellos tengan la adecuación para el día 28 y obviamente el día 29 durante todo el día. El 28 lo hemos pedido a partir de las 14, o sea que el turno tarde puedan adecuar las clases los docentes virtual o vean cómo ellos lo pueden distribuir porque nosotros esas aulas ya las tenemos que dejar en condiciones para el día siguiente y obviamente, bueno, el día siguiente va a ser el proceso de elección, o sea que no van a tener utilidad. Después, corre por cada, creo que por la cuestión académica, irán a ver y definir si es que ese día hay clases o no hay clases. Sergio, también preguntarte sobre la jornada de votación, que arranca como es habitual a la mañana y termina a la tarde, ¿no? Perdón, si me puedes repetir, Anto, que no te escuché bien. No, el horario de votación decía arranca la mañana y se va a extender hasta la tarde, la jornada para votar. Como todo proceso de elecciones, empieza a las 8 y va a estar terminando a las 18 y bueno, y después obviamente una vez que se van llegando, cerrando las urnas, el cierre está previsto a las 18 y después el conteo de votos y ahí se va a ir trabajando. Pero sí, esa es la disposición. Bueno, nosotros sí hemos coordinado con la personal de la Junta, que obviamente como todo proceso, la Junta Electoral debe estar abierta hasta recibir en su totalidad las urnas. Esto siempre pensando en las urnas del interior, sobre todo Villa Unión, que es lo que tenemos más alejado. Pero esa es la metodología de trabajo que tenemos pensado para ese día. Bien. ¿Y el día después de las elecciones, profe? El día después de las elecciones, nosotros lo que tenemos pensado desde la Secretaría General, obviamente como se trabaja normalmente, sí adecuar o dejar los espacios estos que vamos a utilizar en condiciones en la mañana temprano para que puedan darse normalmente el dictado de clase. Nosotros recordemos que con el personal de servicios generales y de limpieza, los chicos entran a las 6 de la mañana, o sea que dentro de lo que es ese horario vamos a hacer la adecuación necesaria para que puedan dejar en condiciones estos espacios. Así que... Pero hasta ahora la actividad sigue normal el día después. Bien. Aprovecho, bueno, ya para preguntarte también, estamos charlando con Sergio Páez, que es Secretario General de la UNLAR, sobre toda la logística que va a llevar a las elecciones el 29 de octubre la universidad. Preguntarte por la veda, más allá de que es algo que le corresponde, por supuesto, arbitrar y controlar a la Junta Electoral también, ¿cómo se dispone la campaña? Es hasta el 26. Y después que las fuerzas políticas tienen que sacar, bueno, no sé, los carteles, los pasacalles, ¿cómo se trabaja con eso? Sí, hoy tenemos una reunión específica también para delimitar estas cuestiones con la Junta, hoy cerca de las 12 del mediodía. Pero sí, la campaña tiene sus plazos, cierra la campaña el día viernes y a partir de ahí ya no se puede hacer ningún otro tipo de cuestiones políticas, de manifestaciones políticas. Lo que sí, estamos trabajando con el personal de la Junta hoy en el mediodía para ver cuál va a ser la adecuación en función de los carteles y todos los pasacalles, las cosas que están ya dispuestas, ¿no? Que ya han sido colocados por todas las agrupaciones. Bien. ¿Habrá presencia de Policía Federal también, bueno, acompañando todo el proceso eleccionario? Sí, nosotros tenemos que hacer el pedido formal a la Policía Federal para el acompañamiento en materia de seguridad por cualquier inconveniente o situación que se pueda producir. Eso estamos coordinando y trabajando con el personal de la Policía Federal para ese día. Perfecto. Bueno, ahí está. Sergio Páez, Secretario General de la UNLAR, compañero no docente, también hablando sobre toda la logística que se va a disponer para el 29 de octubre. Perdón, profe, ¿nos dijo cuántas mesas y cuántas urnas? ¿Nos reitera, por favor? Perdón, si me repiten la pregunta. ¿Nos dijo cuántas mesas y cuántas urnas? ¿Me escucha ahí? ¿Hola, profe? ¿Se escucha? Lo tenemos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, profe, ¿usted? Muy bajo, pero bueno, si me repiten... Si nos repite, por favor, la cantidad de mesas y de urnas que van a estar dispuestas. Bien, 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 las mesas. Nosotros tenemos en total 77 mesas para las elecciones generales, ¿no? En todo lo que es los estamentos. Y estoy esperando el informe de la gente de informática sobre la cantidad de mesas de las direcciones de carrera. En realidad, las mesas son las mismas, son las urnas, nada más que son un montón porque, bueno, las direcciones de carrera son muchas. O son muchos los clautos que votan en ese caso. Pero en el general, en la elección general, tenemos 77 mesas, 77 urnas para la elección general. Distribuidas en capital y las sedes, ¿no? Incluidas las sedes, incluidas las sedes. Perfecto. Bueno, ahí está. Sergio Páez, muchas gracias por esta información. Seguro vamos a consultarte más cerca de las elecciones también. Perfecto. A su disposición. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. 24 de las 11 elecciones en la UNLAR. El próximo 29 de octubre ya nos estamos preparando, como verán, toda la logística lista prácticamente para vivir otra elección más en nuestra querida universidad. Por ahora, actividad prácticamente normal. Tanto el día después como el día previo al preparado. Talgo el día de la elección que seguramente habrá algún que otro reacomodamiento académico por la propia elección.